Ahora tenemos un encuentro con Evópolis, con muchas personas que teníamos este encuentro de líderes descomunables y vamos a pedirles que mañana nos acompañen de regreso a Tacna para poder hacer un catastro. Y ojalá con eso, mi formación, pedirle al gobierno que les dé prioridad y aunque no tengan pasaporte, si tengan cédula e identidad, tengan antecedentes penales de que no son delincuentes, puedan ingresar a Chile para poder tener un futuro mejor.